Soy Luis Campos Notales, Presidente de Acuacultores de HOMES. Estamos dándole la bienvenida al evento de CONACUA 2020. Este año, por cuestión de la pandemia, se decidió que se va a hacer virtual. Hay buenos temas y buenos expositores de talla internacional, nacional. Me da gusto que estén aquí, que sea de su agrado el evento. Gracias a los patrocinadores que están participando en el evento y bienvenido. Amados amigos y colegas acuacultores. Este año ha sido un año difícil y ante la imposibilidad de encontrarnos físicamente, CONACUA y CONAFAB hacen un esfuerzo para que todos ustedes tengan la oportunidad de mantener el interés en este evento, con conferencias de alto nivel y en un área de stands en formato virtual. A pesar de las dificultades que se han presentado durante esta larga pandemia, es digno de reconocer que todo el sector agroalimentario ha sabido responder y no solo ha mantenido los volúmenes de producción, sino que ha venido creciendo consistentemente, en contraste con la evolución de la economía en su conjunto. Estoy seguro que el sector primario tendrá este año un crecimiento muy bueno y quienes estamos en la cadena de producción de proteína animal, ponemos nuestro granito de arena. En lo que respecta al camarón, uno de los factores que más ha golpeado al sector son los precios bajos que ahuyentan las inversiones. La demanda a nivel mundial ha estado a la baja y no ha permitido que los precios tomen los niveles que deberían tener. Esperemos que poco a poco venga la recuperación en sectores tan importantes como la hotelería, los restaurantes, que generan una demanda importante de este insumo y esto ayude a que mejoren los precios. Para un servidor, en mi calidad de presidente de CONAFAP, es digno de señalar el enorme esfuerzo y dedicación de productores, técnicos, investigadores y todo el personal de la cadena productiva del camarón de cultivo. En este formato virtual nos dará la oportunidad de llegar a muchas personas en distintas partes del mundo y hará que el interés en nuestro evento sea cada día mayor. Por otro lado, quienes tuvimos el privilegio de estar presencialmente en la pasada edición del año 2019, pudimos constatar que hay un enorme interés en este evento y un potencial grande en los negocios de este sector. Para la industria de los alimentos balanceados, es un privilegio organizar conjuntamente con acuacultores de AOME este importante evento. Quiero aprovechar también para enviar un fraternal saludo a sus directivos, nuestros amigos Luis Campos, Ramsés Chávez, Alberto Soto y Fernando Espinosa. Doy a todos ustedes la más cordial bienvenida a este evento. Como siempre, las conferencias están elegidas con mucho cuidado y para dar a todos ustedes la mejor selección de temas y ponentes, a fin de que sean de utilidad tanto para técnicos de granjas como para quienes toman las decisiones de negocio. Los invito a que visiten el área comercial, donde encontrarán diversos productos y servicios, como lo ha sido siempre en el formato presencial. No me resta más que dar a todos ustedes la más cordial bienvenida a Conacua Virtual 2020, agradeciendo su presencia y su tiempo. Esperamos de todo corazón que el próximo año podamos volver al formato presencial y verlos de frente para estrechar su mano. Cedo la palabra a Marcelo Costero, actual presidente de la sección de alimentos balanceados para la acuacultura de CONAFAP, quien dirigirá también un breve mensaje. Muchas gracias. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este nuevo evento 2020 de Conacua. Es un evento que ya se ha establecido muy fuerte dentro de la industria acuícola nacional, particularmente en la industria camaronera del noroeste, del centro y noroeste del país. Ha sido un esfuerzo de muchos, muchos años y cada año queremos improvisar, hacer cosas nuevas, traerles valor a sus operaciones. Y este año, caray, ha sido uno de los años más complicados para lograrlo. Evidentemente ha sido un año marcado por la pandemia del COVID-19. Esto nos va a hacer que tengamos el gran problema de no vernos de manera presencial. Siempre, siempre este evento se caracterizaba por algunas cosas. Uno, la calidad de sus ponentes, la parte comercial, la expo, pero sobre todo el networking, el networking que hacíamos todos al final del año. Estamos en una industria, sobre todo el camarón en el noroeste, que nos permite esta estacionalidad. Entonces, a fin de año, nos juntábamos todos, productores y proveedores, para charlar, compartir resultados, ver qué funcionó, qué no resultó y implementar las estrategias para el siguiente año. Esa parte del networking no lo vamos a poder hacer en este evento. Presencialmente nos va a costar trabajo, pero todo el esfuerzo del CONACUA 2020 sigue de pie. Va a ser uno de los congresos con un currículum más fuerte, más poderoso, porque la parte agradable o la parte buena de esta pandemia es que nos ha permitido descubrir estas herramientas y podemos traerles a ustedes ponentes de todas partes del mundo, que cuando es presencial nos costaba mucho tiempo, dinero, recursos. Y ahora van a ver, vienen gente impresionante que les va a aportar mucho valor. En fin, esto es lo que quiero comentar. Gracias, gracias a los organizadores, al grupo de mis colegas del Comité Técnico. Nos pasamos muchas horas tratando de poner juntos este programa. Espero que les sea de utilidad, como así sabemos que va a ser. A los organizadores de CONAFAB, la confederación donde participamos, como Gimifols, como todas las plantas de alimento que entramos a esta confederación para solidificar nuestro mercado, nuestra industria y poder tener una industria de alimentos balanceados cada vez más fuerte y más sana como la que tenemos en México. Adelante, no hay nada más que decir. Cualquier cosa, estamos a sus órdenes para responder sus preguntas, sus cuestionamientos. Y nada, disfruten este evento, que estoy seguro va a ser el mejor evento CONAFAB 2020 que hemos hecho hasta la fecha. Gracias. Gracias. Gracias.